Ah, mira, eres tú. De casualidad no tienes a un gemelo que es veloz. Eh, no. Así que moriste, reviviste y ahora interpretarás a un villano. Eh, mira, ¿quién habla? Sí, pero al menos yo no pertenezco al universo de Madame Web. Touché. Yo soy Tony Stark y estas son las curiosidades del tráiler 2 de Kraven el Cazador. El tráiler comienza mostrándonos a Pietro, digo, Sergei Nikoladich Kravinov, adentrándose a una prisión de máxima seguridad. Muy al estilo de Rambo para toparse con un líder y su grupo de cazadores furtivos, quienes por su gran comodidad dentro de la prisión parecen ser importantes, siendo desvividos brutalmente por ser gay. No porque fuera gay, sino que... Así se llama. Mientras escuchamos la voz de su padre Nikolai Kravinov, diciendo que son los mejores cazadores que han existido. Al parecer el hombre de Kraven es muy popular en ese ambiente hasta convertirse en una especie de leyenda. A lo que el chico menciona con su icónico acento ruso, que las leyendas tienen algo de verdad. Y es que si recordamos, en el tráiler anterior, Sergei adquirirá sus superhabilidades de bestia al estar en contacto con la sangre de un león. Me imagino que también al estar combinado con la magia voodoo, obvio quedando resentido con su padre al darlo por muerto y dejarlo abandonado. En los cómics, la familia Kravinov no se dedicaba completamente a la caza como en esta historia. Fueron inmigrantes rusos que huyeron a los Estados Unidos en 1917, después de que la nobleza rusa fuera diezmada por la Revolución de Febrero, y posterior colapso del reinado del zar Nicolás II. Pero a Sergei le llamó la atención esto de la caza desde muy pequeño, siendo entrenado por un tipo de nombre Gregor, quien era un mercenario, sirviente y amigo de la familia Kravinov. Él prácticamente le enseñó de todo. El uso de armas, combate cuerpo a cuerpo, hasta convertirlo en un gran cazador. Vemos que escapa de dicha prisión y trabaja de la mano con esta chica de nombre Calypso. O sea, que Sergei no es cazador de bestias como en los cómics, sino cazador de cazadores furtivos, a lo que su padre también aquí lo es. Si nos vamos a los cómics, Sergei en uno de sus viajes a Haití conoce a Calypso. Estos dos se convierten en pareja y crea un suero que le da superhabilidades, como superfuerza, velocidad, resistencia, no tan potente como Spidey, pero digamos que es más poderoso que un humano promedio. Además de que lo hace envejecer mucho más lento, aunque él tenga casi más de 70 años. Él no es muy fan de usar armas de fuego, sino armas primitivas o hasta sus propias manos, acompañado de venenos y tranquilizantes exóticos. Y por supuesto, su gran inteligencia estratega. Vemos el logo de Sony, quien cumple 100 años, felicidades. Y por supuesto, el logo de Marvel. Vemos que porta su icónico traje de chaleco de león, posiblemente del mismo con el cual se enfrentó en su juventud, adentrándose a la jungla con arco y flecha, mientras Calypso le dice que tiene el mismo carácter de gánster que su padre, o quien vemos encarándolo. Ve estripando a más cazadores con trampas de osos y machetes en su mochila. Por supuesto que no falta la escena sin playera para enseñar el físico. Al parecer, Sergei caería en una de las trampas de su padre y le revelaría que hay un ser, o mejor dicho, un animal, mucho más fuerte que cualquier otro. Mostrándonos a Alexei Mikhailovich Zizkevich, quien en el trailer anterior vimos que era socio de Nikolai. Posiblemente en un futuro estos se separarían y él formaría su propia organización de caza ilegal. O estos siempre trabajaron juntos y crearon una especie de trampa para Sergei. Aún no lo sabemos. Lo que sí es que él experimentaría con su cuerpo hasta convertirse en el famoso supervillano conocido como Rhino. En los cómics, Alexei trabajaba para la mafia rusa, sometido a una experimentación con químicos y radiación gamma por parte de unos agentes del bloque del este, otorgándole una cobertura de piel gruesa y fuerza sobrehumana. Aquí, Alexei se entera de que Sergei lo está buscando, y es por eso que decide experimentar con él para enfrentarlo, acabando con más y más hombres a su paso. Y como vemos aquí, Sergei tendrá la habilidad de conectarse telepáticamente con las bestias y convertirlas en sus aliadas, teniendo un vistazo de Dimitri Serviakov, quien en los cómics era sirviente, pero también hermanastro de Sergei. Él admiraba, pero también sentía un poquito de recelo hacia Sergei porque él hacía bullying. Así que cuando él emigra a Estados Unidos y al ser un maestro del disfraz, decide irse por el camino criminal, tomando el alias del camaleón. Aún desconocemos el rol que tendría este chico en esta historia, si será malo o requete malo, pero en los cómics, él fue quien inspiró a Kraven a cazar a Spider-Man. Y aunque fueron aliados de los seis siniestros, también tuvieron sus diferencias, siendo derrotado por Kraven. Posiblemente podría tomar el aspecto de su padre o Alexei, Sergei acabaría con él, dándose cuenta que al final acabó con la vida de su hermano, o donde revela que él es el villano final. Pero termina sobreviviendo. Sus poderes se basan en cambio de apariencia. Empezó con máscaras, maquillaje, luego un gas que le deformaba la cara, y por último, gracias a una especie de tecnología que lleva en un cinturón, cambia de aspecto con un holograma. Sergei es tan fuerte que puede detener un helicóptero. No, olvídenlo, ganó el helicóptero. Pero parece que su hermano es quien lo está piloteando. Esta posiblemente es la escena final, donde se queda con todos los bienes de su familia, sentándose en la silla de su padre, homenajeando esta imagen de los cómics. Teniendo un vistazo del aspecto final, ¿qué tendrá Rino? El cual tiene el mismo aspecto híbrido del videojuego de Amazing Spider-Man del 2012. En los cómics, él usa un traje de polímero grueso que resiste daño y temperaturas extremas, acompañado de dos cuernos capaces de penetrar el acero. Tanto el aspecto de Kraven y Rino los vimos al final de No Way Home. Sin embargo, se acaba de revelar que el acuerdo entre Marvel y Sony, el Spider-Man de Tom Holland, no podría enfrentarse a los villanos del universo de Sony. Y el que sería más factible sería el de Andrew Garfield. En fin, la pregunta más importante sería, ¿cómo podemos detener a este Rino? ¿Cómo podemos ver el suero solo duro unos minutos? Otra debilidad que tiene es que no es muy ágil y es muy lento en tiempo de reacción. Y una vez que toma velocidad, le es difícil cambiar de dirección. Lo contrario de Sergate, mostrándonos el título de Kraven y el Cazador, mientras escuchamos The Man Comes Around de Johnny Cash del 2002, teniendo su fecha de estreno el 12 de diciembre de este año. Pues bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, esperando que te haya gustado. Si fue así, por favor te invito a que te suscribas a este canal. Active la campanita de notificaciones para que recibas el aviso cada que suba un nuevo video. Yo soy Tony Stark y te amo 3 millones.